Quiero comentarles que en algún momento se hable con ella por un tema de salud. También algunos de ustedes supieron que tuve una intervención casi cuando llegué. Llevo un tema que ahorita es crónico, instituto de investigación médica y llevo un acompañamiento médico. Por eso tuve este acercamiento con ella, pero no hay una renuncia de interpuesto en este momento. Quiero seguir platicando, pasando el informe, que estoy concentrada totalmente en eso. Y bueno, la verdad es que he contado con todos los apoyos. La verdad es que es la posibilidad de estar en este punto. Y de todo el fortalecimiento que le ha dado al área. O sea, sería después del informe que tanto tú analizarías el tema de salud, el tema personal, y ella también analizaría si te quedas o no en... O sea, depende de ti, básicamente, la decisión. Ahorita sí, ahorita no hay un sistema en la mesa. No hay una renuncia, no hay algo que estemos considerando en ese sentido. Estamos bien puestos para sacar adelante el tema del informe. Vamos con todo. Estamos muy agradecidos con Ale y como les digo yo, de ella he tenido nada más que su apoyo para fortalecer el área. Y todas las decisiones que se han venido tomando en el área de comunicación, ustedes han sido decididos después de los movimientos y después de la reforzación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!